Vamos atrás. Vamos atrás. En la soledad de mi habitación, yo quiero encontrar tu imagen, tu amor. Yo quiero saber si te amas aún, niña flor, mujer, amante de ayer. En la soledad de mi habitación, yo quiero encontrar tu imagen, tu amor. Yo quiero saber si me amas aún, niña flor, mujer, amante de ayer. Yo quiero encontrar el amor de ayer, que en tu juventud volverá a ser. Yo quiero encontrar el amor de ayer, que en tu juventud volverá a ser. Yo quiero encontrar el amor de ayer. Una noche más, sin saber de ti, una noche más, sin poder decir. Que en ti encontré la felicidad, que mis sueños son vivir junto a ti. Que en ti encontré la felicidad, que mis sueños son vivir junto a ti. Que en ti encontré la felicidad, que mis sueños son vivir junto a ti. Siempre de adorarte firmemente, eres el milagro de este amor. Si tu amor no te alejarte, que mi vida, que mis sueños son vivir junto a ti. Si tu amor llegó a mi vida, para ser feliz mis días, y el mundo que he formado para ti. Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mis días Y el mundo que he formado para ti Si tu amor de mí me está perdida No hay consuelo en mi desventura Buscar el amor y en el corazón Vivir en sentidad la ilusión Buscar el amor y en el corazón Vivir en sentidad la ilusión Si estás pensando que no sufrí Y ha sido fácil vivir sin ti No te equivoques, quise morir No te equivoques, sentí morir Cuando te amaba, o sé decir Puiste mi aire para vivir Y sin embargo te fuiste tú Y sin embargo te fuiste tú Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas 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 que no dormí